Rubius vs. Rayito ¿Qué sorteo es mejor? Tal vez no estés enterado, pero actualmente se están llevando dos grandes sorteos épicos en YouTube, los cuales te pueden hacer ganar increíbles regalos de una manera muy sencilla y lo mejor es que participar en ellos es completa y absolutamente gratis. Y es que ¿quién no quiere ganarse un increíble premio? Estos sorteos son organizados por dos famosos e importantes youtubers de habla hispana. Uno es el famoso Rubius, quien había abandonado la plataforma por un tiempo pero ya regresó en forma de fichas y con su increíble sorteo. Y por otro lado está el famoso The Brian Show, quien ahora es conocido simplemente como Rayito, el cual regala iPhones por tercera vez. Pero la pregunta es ¿cuál de los sorteos es mejor? Bueno, vamos a comprarlos y además te diremos cómo puedes ganarte los premios. Empezamos. El sorteo de Rayito se llama 3.0. Esto es así porque es la tercera vez que regala los nuevos iPhones a sus seguidores. Los premios que regala Rayito son 5 iPhones XS, nuevecitos de 64 GB, los cuales tienen un valor en el mercado de 999 dólares. Con Rayito puede participar cualquier persona del mundo. Además, si te ganas uno de sus premios, él te lo va a enviar a cualquier parte del planeta donde tú vivas. Ahora bien, cada iPhone lo va a regalar de diferente manera. El primero lo va a dar a sus seguidores de YouTube. Para participar tienes que suscribirte a su canal, darle a la campanita de notificaciones, ver todos los videos que publique. Además, debes de compartirlos, darle like a todos ellos y comentar en todas sus redes hashtag Rayito. El segundo lo va a regalar por Facebook, el tercero por Instagram, el cuarto por Twitter y el quinto por Twitch. Para participar tienes que entrar en cada una de esas redes y hacer lo mismo que en YouTube. Suscribirte, activar las notificaciones, ver todo el contenido, compartirlo, comentarlo y escribir hashtag Rayito. Importante. No importa por cuál iPhone participes, tienes que darte de alta con tus datos reales en la página neopromo.mx. Ahora bien, el primero de octubre lanzó la convocatoria para participar, pero será hasta inicios de noviembre cuando dará la fecha del final del sorteo y más detalles de él. Ahora bien, vamos con el Rubius. Él llamó a su sorteo el mayor sorteo de la historia de YouTube, en el cual está festejando sus más de 30 millones de suscriptores. Él ya había hecho sorteos antes, pero esos no son nada comparados con este. El sorteo del Rubius es mundial, cualquier persona puede participar y si gana, obtener su premio. Los regalos son 5 PlayStation 4 Pro, también 3 Xbox One S de 1 Tera, una televisión 4K LG de 55 pulgadas, muchos aditamentos para PC, para convertir tu computadora en un monstruo. Un monitor curvo de 27 pulgadas Samsung, 5 móviles Samsung S9 y S9 más, y además otro celular Samsung, y también dos iPhones de los nuevos como él diría. Además una Mac Pro, es decir, una laptop de Apple. Para sus muy fans, 10 libros firmados por él, además su ropa exclusiva y 3 telescopios. Y la forma de participar en su sorteo es extremadamente sencilla, ya que el Rubius simplemente publicó en Twitter un tuit del sorteo. Y tan sencillo como darle retweet a él, ya estarás participando. Ahora bien, solo hay un detalle. Supuestamente en las bases, el sorteo empezaría el 29 de septiembre y terminaría el 6 de octubre. Eso significaría que el sorteo del Rubius ya acabó. Pero como él no dio fecha de término en el video, ni en ningún otro lugar, y en las bases, se advierte que las reglas pueden modificarse. Y como todos sabemos, él elige personalmente a los ganadores, lo más seguro es que el sorteo no se haya realizado aún. Y es que por ningún lado ha anunciado a los ganadores todavía. Ahora bien, ya que los conocemos, ¿cuál es el mejor sorteo? Bueno, los dos tienen sus ventajas. El de rayito regala puro Siphon, es decir, sabes qué premio te va a tocar. A diferencia que con el Rubius, si ganas, no sabes qué te puede salir. La ventaja del Rubius, en cambio, es la forma de participar. La cual es extremadamente sencillita, con un solo retweet y ya. En cambio, con rayito tienes que realmente estar pendiente de su contenido. Aún así, los dos sorteos son épicos. Y yo sí te recomendaría participar en los dos. ¿Qué tal si en una de esas ganas? La verdad, qué genial que estos dos youtubers hagan esto por sus fans. Ahora yo te pregunto, ¿qué sorteo te gusta más? Si te gusta más el de Rubius, dale like a este video. Si te gusta más el de rayito, dale dislike. Quiero saber tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.